Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar Ay pero si te encontré, del brazo de ódoro No te molesté, colí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre duraste, era yo tu adoración Ay pero dime, ¿por qué no me esperaste? El traquismo fue tan suelo, tu amor y de aquel cariño Que un día me juraste, el tiempo lo borró Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre duraste, era yo tu adoración Ay pero si te encontré, del brazo de ódoro No te molesté, colí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Amén